Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es increíble la locura que está creciendo el canal. Solamente me queda decirles gracias y a seguir con más energía para seguir conociendo más música de todo el mundo. Sin más que decir, vayamos a la lista para ver qué sigue. Hoy sigue su majestad Mon Laferte, señoras y señores. Ya me quedó, me encanta que le digan su majestad, es como que ya está, le voy a decir su majestad en todos los videos que escuche de ella realmente. Bien, hoy sigue tu falta de querer y tengo acá un link adjuntado, así que sin más vueltas copiemos y peguemos para verla de nuevo en vivo. Que obviamente pueden ver mi segunda reacción a Tormento, que fue un temazo, increíble artista. Veamos qué onda. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo, aún te amo, creo que has tomado más que a ver. Te quiero ver, aún te amo, aún te amo, aún te amo, aún te amo, aún te amo. No te amo, aún te amo, aún te amo, aún te amo. Qué lindo, aún te amo, aún te amo, aún te amo, aún te amo. No te amo, aún te amo, aún te amo, aún te amo. Me borro para quitarme esta amargura. Me borro para quitarme esta amargura. Oh, 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 oh. Ven, me cuéntamela. No te amo, aún te amo, aún te amo, aún te amo, aún te amo. No te amo, aún te amo, aún te amo. Sí. No te amo, aún te amo. ...y dime ¿Por qué? No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tanta, falta de tiempo ¡Wow! Tremendo, eso no lo esperaba En plena canción En plena canción Empezó a llorar, eso es increíble ¡Wow! Eso sí que no lo esperaba realmente No lo esperaba porque creo que Tu falta de querer Es como que pareciera que Se adentra mucho a la canción Lo que está cantando Lo que está narrando Tengo que ver la letra realmente Es increíble Es increíble ella Es increíble su voz Dios realmente me dejó desconcertado Porque no esperaba algo así Pero Su voz es realmente Muy hermosa Pero no es una voz más Realmente es muy hermosa Porque lo que más me impacta Sobre todo de las cantantes Está bien La voz femenina Tienen esos agudos divinos Pero yo veo en ella En Mon Laferte Que va más allá del agudo Habitual de la voz femenina ¿No? Puede ir a un poquito más ¿Qué poquito? Puede ir Va más allá de la voz Aguda Va esa aguda Esa fineza Es increíble realmente No sé cómo explicar Pero espero que me haya entendido Porque es increíble El rango vocal De esta chica Está mal que diga esto ¿No? Y vengo escuchando Muchas talentosas ¿No? Vengo escuchando Muchas mujeres talentosas Pero realmente No sé si me atrevo a decir Que Mon Laferte Es de las mejores voces O es la mejor voz femenina Que escuché en mi vida Realmente Es impresionante Sobre todo Lo que más me impacta de ella Es cómo Se puede adentrar A cualquier género Le podés mandar El beso Con una cumbia Con una combinación De género Le podés mandar Tormento Le podés mandar Este tipo de blues Puede ser Creo que es Es increíble Y seguro que me esperan Más canciones así O de otro género Que me decís Vos dame el género Y ella te lo canta Es increíble Vayamos directo A la letra Para ver Qué saco Con tu falta de querer Google letra No te pienso leer nunca más Acá Es impresionante Lo del Cómo lloró En plena canción Es Ahí te das cuenta ¿Sabes qué? Ahí te das cuenta El nivel de intérprete Que tiene ella ¿No? Cómo te canta la canción ¿No? Directamente Se adentra mucho A la historia en sí Y Dios Es increíble No sé cómo No sé cómo decirlo realmente Porque me Ahí te das cuenta El talento Lo que realmente no Es increíble esta mujer Realmente es increíble El Me voy a callar Y mejor hallamos a la letra Creo que mi reacción Habla por mí mismo Hoy volví a dormir En nuestra cama Y todo sigue igual El aire Y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que Hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ah ese sería el estribillo ¿No? Ten piedad Y dime ¿Por qué? No 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 ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ok Por lo que veo Está contando Una especie de De relación ¿No? Con Con una expareja quizás O quizás En pleno En pleno Viste cuando le decís Tomémonos un tiempo Capaz que en ese momento Está narrando esta conversación Por así decirlo Hace un mes Solía escucharte Y ser tu cómplice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amiga Y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisiera que hasta la muerte Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro Para quitarme Esta amargura Me borro Para quitarme Esta amargura Ella está narrando Como Como un suicidio Por así decirlo Es que cuando me dicen Me borro Para quitarme Esta amargura ¿Qué haces Para sacarte La amargura? ¿Te borrás? ¿En qué sentido? ¿Te borrás de la vida Haciendo Haciendo hincapié Con el suicidio Por así decirlo? Ven Y cuéntame La verdad Ten piedad Y dime ¿Por qué? No, 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 no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta De querer Ven Y cuéntame La verdad Ten piedad Dime ¿Por qué? No, 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 no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Yo aún Podía soportar Tu tanta falta De querer Se puede decir Que está hablando De una relación Tóxica Que no lo puede soltar Porque realmente Lo ama Pero no le importa Nada de ella ¿No? Como que Ella está dispuesta A perder su dignidad Con tal de que tenga Ese falso querer Por así decirlo Algo así Me dio a entender La letra ¿No? Es como que Pienso eso ¿No? Pienso que está Hablando De una relación Tóxica Donde Tal persona No puede dejar De pensar En la otra Y esta otra No le interesa A la otra persona Simplemente dice Chao Me voy Me voy Pero también Me deja Impactado Lo de Me borro Para quitarme Esta amargura Que hiciera Hasta la muerte Para no pensar Ya está Haciendo mención A la muerte Y ya está Haciendo mención A me borro Es tremendo ¿No? Pero va más allá ¿No? De su intérprete Va más allá De su manera De adentrarse A la canción Y demás Está narrando Una triste historia Ella misma Te la hace vivir Al espectador mismo Le transmite Mediante lo vocal La historia misma ¿No? Es increíble Increíble Esta mujer Realmente Es No Realmente Amigos Lo corto acá Porque Puedo estar horas Hablando de ella Y es Es que no sé Cómo Cómo describirla bien Porque tiene Casi todo Es como una mujer Perfecta Por así decirlo Sensualidad misma Interpretación Excelente Belleza absoluta Porque es muy bella Mon Laferte Un rango vocal Que Dios No hace falta No importa si te gusta El rock La cumbia El jazz Y demás No Vos sabés que ella Tiene mucho talento Es impresionante Y a mí Realmente me encanta Escucharla Quiero Seguir conociendo Más de ella Realmente Ver que más Pero seguramente Me va a seguir Sorprendiendo Porque tiene Un talento Inmenso De hecho Hasta me gustaría Si un día Quieren Cómo le fue Con Soda En la vuelta De Soda Estéreo Porque habrá sido Brutal Con una voz Así Más una artista Como ella Que se adapta A cualquier género Es increíble Realmente Lo dejo hasta acá Amigos y amigas Me gustó Me gusta Escucharla Realmente Es una Artista completa Por así decirlo Y Puedo decir Que es de las mejores Voces femeninas Que escuché En mi vida Realmente Nada más que decir Amigos Lo dejo hasta acá Recuerden suscribirse Darle like Si les gustó Háblenme de ella Háblenme de la canción El significado en sí Cuán acertado O errado estoy Porque me parece Excelente Esta mujer Es impresionante Nada más que decir Amigos Nos vemos En la próxima reacción Chau chau